Nos habla muy bien del PRIismo, ojalá y todos los candidatos hicieran lo mismo, hicieran su declaración para saber con qué es lo que cuentan y con qué van a contar cuando salgan de las administraciones. ¿Cree que le dé ventaja con respecto a sus contrincantes allá en Hermosillo? Yo creo que habla muy bien del maloro del candidato a la presidencia municipal por Hermosillo, que es un hombre derecho, que es un hombre honesto, que es un hombre de trabajo y ojalá todos hicieran lo mismo. ¿Cree que pase eso aquí en el municipio también, hablando de su candidato? Yo creo que sí, y yo en lo personal, por supuesto que hablo con Faustino para que considere hacer lo mismo también, yo creo que es muy importante. Gracias.